Cada año se diagnostican 280.000 nuevos casos de cáncer, principalmente de colon, recto, mama, pulmón y próstata. Pero, ¿por qué tenemos cáncer? ¿Es el ejercicio un muro contra el cáncer? Adrián Castillo, Javier S. Morales y Pedro Valenzuela. En este caso hablamos con Adrián Castillo y está en el micrófono de Rosa Pasa Página. Bienvenido. Un placer estar aquí contigo. Pues un placer. ¿Todo comenzó con unas gallinas, Adrián? Pues se puede decir que sí, por lo menos para lo que nosotros hemos entendido de cuáles son los mecanismos que pueden llegar a explicar por qué la actividad física o por qué el ejercicio físico puede llegar a ser metafóricamente entendido como un muro de contención contra el cáncer. Y es que hubo un investigador a principios de 1900 que hizo una serie de estudios muy interesantes en los que inyectaban una serie de gallinas, un oncovirus, o sea, un virus con una serie de genes que predisponen hacia el cáncer. Y siempre que lo inyectaba, pues estos virus, estas gallinas siempre desarrollaban cáncer. Pero después se vio en investigaciones posteriores que estas que cuando se inoculaba siempre aparecía el tumor en zonas en las que había una serie de heridas o inflamación crónica de bajo grado. Es decir, las células o estos genes únicamente se activaban si había un ambiente que predisponía para que estos genes se convirtiesen o para que estas células se convirtiesen en células protumorales. Es decir, por supuesto, los genes o el cáncer es una enfermedad genética, es imprescindible para que el cáncer progrese, pero tenemos que entender que el ambiente también condiciona las posibilidades de que una célula se pueda convertir en protumoral o no tumoral. Entonces, entendemos que el ambiente inflamatorio de bajo grado, por ejemplo, el ambiente obesogénico que tenemos actualmente en la población mundial porque tenemos una pandemia de obesidad, crea un caldo de cultivo que es propicio para que estas mutaciones puedan llegar a convertirse en células malignas. Y por el contrario, la actividad física crea un caldo de cultivo que hace que el ambiente en el que estas células pueden llegar a crecer se convierta en un ambiente infértil o que por lo menos pueda llegar a reducir la posibilidad de tener cáncer en el futuro. Por supuesto, la actividad física o el ejercicio físico no reducen a cero el riesgo de tener cáncer, porque tenemos en muchos casos de personas que hacen deporte toda su vida y que por supuesto el cáncer tiene un factor azaroso, pero en estrategias de prevención, por supuesto, la actividad física puede hacer que esas mutaciones puedan estar en estado latente durante mucho más tiempo que si no llevásemos un estilo de vida totalmente saludable. Sufrimos una pandemia en la que todos decidimos que teníamos que instalar un gimnasio en nuestra casa. Cuando empezamos a poder salir un poquito, el parque era un hormiguero de gente que corría. Sin embargo, ahora que hemos vuelto a la vida normal, se hace quizá menos deporte. Y no quiero decir con ello que haya mucha gente joven en los gimnasios, por ejemplo, que vayan a fortalecer esos cuerpos o esos músculos, que no sé si es el sinónimo de hago ejercicio. Pero yo creo que nos hemos vuelto más sedentarios que antes, que no es bueno por lo que acabas de decir. Absolutamente. Actualmente tenemos una segunda pandemia. Después de la pandemia por COVID, tenemos una pandemia de sedentarismo y obesidad que va muy ligada al estilo de vida que tenemos actualmente y que es, a nivel epidemiológico, es complicado luchar contra ella porque a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano ha necesitado moverse para poder sobrevivir. Tenía que ir a recolectar, tenía que ir a cazar o tenía que ir en busca de agua. Y esto es así. Pero todos los descubrimientos que hemos ido haciendo, toda la tecnología que hemos desarrollado, tenía como objetivo poder ahorrar o poder ser más eficientes a nivel energético. Y esto lleva a una paradoja y es que hemos llegado a un momento de la historia en el que el ser humano no necesita moverse para poder sobrevivir y esto hace que nuestras reservas energéticas en forma de grasa de la población mundial estén en máximos históricos. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra una pandemia de sedentarismo que va ligada al estilo de vida actual? Nosotros actualmente no necesitamos movernos y nosotros nos hemos, por así decirlo, nos hemos tenido que inventar el ejercicio físico porque hace mil años o hace 1500 años o hace 2000 años o nuestros antepasados más lejanos no tenían que hacer ejercicio físico porque tenían la actividad física que es la rutina diaria de actividad que tú haces para mantenerte vivo. El ejercicio físico es el invento que tenemos para poder quemar ese extra de calorías que nosotros vamos almacenando porque pasamos mucho tiempo sentados. Entonces, los niveles de sedentarismo están en picos históricos porque no necesitamos movernos para poder sobrevivir. Entonces, tenemos que crear un modelo de sociedad en el que nuevamente el poder movernos sea una necesidad. Tenemos que hacer que la gente vaya a sus trabajos caminando o en bicicleta. Tenemos que ofrecer la posibilidad de que la gente tenga los gimnasios más cerca de casa. Tenemos que crear un modelo educativo en el que la actividad física sea un recurso primario para mejorar la salud de la población. ¿Qué es el esposoma? El esposoma son todos esos factores externos que hacen o que condicionan la salud de las personas. No solo si somos sedentarios o si no somos sedentarios. Es la contaminación. Son todos esos factores externos que condicionan la vida de las personas y que no es únicamente nuestro ADN. Los tumores se curan más. Cada vez hay más avances a pie de calle. Vosotros lo tenéis mucho más claro, evidentemente. Pero no se trata de poder curar más o que la gente sane más, sino poder prevenirlo. Que no lleguemos a tener que curarlo. Efectivamente. Creemos que, y esto lo enseñó muy bien el tabaco, y es que podemos desarrollar todos los mejores tratamientos para curar el cáncer de pulmón que la mejor estrategia para poder tratar un cáncer es si no aparece este cáncer. Porque al final un cáncer siempre es una enfermedad altamente compleja y si queremos luchar, o en el caso de la historia, nos ha enseñado que para luchar contra el cáncer de pulmón la mejor estrategia fue establecer a nivel político estrategias de prevención para que la gente dejase de fumar cuando se fumaba a nivel histórico con unas cifras totalmente desmesuradas. Entonces, en la actual pandemia de sedentarismo y obesidad, en la que están apareciendo cánceres ligados a este estilo de vida actual en personas cada vez más jóvenes, la mejor estrategia, sin duda, por supuesto tenemos que seguir investigando en los mecanismos que subyacen a estos tumores o a estos nuevos casos de cáncer, pero la mejor estrategia siempre será la prevención, siempre. Jóvenes, acabas de decirlo, llama la atención que cada vez haya más cáncer en los jóvenes, sobre todo de estómago, de colon y de mamas. Claro, son cánceres que van muy vinculados, o sea, todavía no se conocen muy bien las causas, porque claro, son cánceres que están registrándose en los últimos años, pero sí es verdad que los científicos, los investigadores y sobre todo los clínicos están viendo personas cada vez más jóvenes con este tipo de tumores. Entonces, una de las posibles explicaciones, que no es la única, se establece en el estilo de vida actual, cada vez somos más sedentarios y también un factor muy importante y es que tenemos una disponibilidad de comida en forma de ultraprocesados casi indefinida. Tú abres la nevera y puedes comer la cantidad de comida que tú quieras, entonces el hecho de que no necesites moverte para poder sobrevivir y que a dos metros de distancia te puedas levantar del sofá, puedas ir a la nevera y comer todas las calorías que tú puedas, este combo energético hace que las posibilidades de poder tener un cáncer asociado a factores metabólicos, más allá por supuesto de los factores genéticos, hace que la predisposición sea muchísimo mayor. Está claro que el trabajo en casa, añadido a compro comida a golpe de clic, no beneficia en nada para nadie y menos a los jóvenes. Es un engaño, entre comillas. Es un engaño, es la fórmula que ha encontrado el ser humano para tener una sociedad como la que tenemos. Tendremos que encontrar mecanismos para poder mejorar todo esto, pero es cierto que en la disyuntiva actual en la que estamos, en la que podemos sobrevivir sin movernos, sin gastar un ápicep de energía y que además tenemos una disponibilidad ingente de kilocalorías, pues esto crea un combo que es, sobre todo para las personas jóvenes, porque el cáncer tenemos que tener claro que es una enfermedad asociada a la vejez. Por supuesto una persona joven puede tener cáncer, estadísticamente por supuesto no es muy probable, pero puede pasar, pero es que estamos viendo personas cada vez más jóvenes que tienen cáncer y eso a nivel epidemiológico no se había dado. El alcohol también es un factor importante. El alcohol es un factor importante y el tabaco es un factor importante. Lo que pasa es que con el alcohol tenemos la visión de que, como sociedad concebimos que el tabaco es un factor de riesgo absolutamente ligado al cáncer, pero la mentalidad es que el alcohol como se asocia más a lo lúdico, dependiendo a que una copa no pasa nada, sabemos que actualmente la cantidad tolerable de alcohol para la salud, la máxima saludable es cero. Pero todos tenemos en mente que, bueno, no pasa nada si me tomo una copa, pero sabemos realmente, la evidencia científica nos muestra que en el caso concreto de los cánceres u otro tipo de enfermedades, el alcohol es un factor de riesgo absoluto. ¿La genética? ¿Qué culpa tiene? Pues la genética es la gran culpable del cáncer. El cáncer es una enfermedad genética, siempre empieza con una mutación. Como personas tenemos, no es que tengamos un destino que esté marcado, pero tenemos unas cartas, es como si fuese, nosotros tenemos, nos han dado una sinfonía y eso es lo que nos ha tocado, pero como sociedad y como personas individuales y como sociedad global tenemos que entender que nosotros tenemos las teclas, pero tenemos la capacidad de tocar esa sinfonía con el ambiente, con ese exposoma que es determinante para la evolución o para la progresión o para que en un futuro podamos o no, podamos tener más riesgo o no de tener cáncer en el futuro. Entonces, es cierto que el cáncer es una enfermedad genética, eso es indudable, es una enfermedad que también tiene un componente azaroso muy importante. Puedes ser una persona súper saludable, cuidarte mucho y puedes llegar a tener cáncer en el futuro, porque el riesgo siempre va a estar ahí, pero la capacidad que tengas tú de, por así decirlo de forma metafórica, de tocar esa sinfonía puede hacer que el riesgo en el futuro sea lo mínimo o lo más reducido posible. Está claro que el ejercicio físico no te va a librar de la enfermedad, evidentemente, pero bueno, te va a ayudar por todo lo que estás contando y todos los beneficios que aporta. Hay otra cosa también importante y es que antes, hace unos cuantos años, cuando alguien enfermada de cáncer tenía el tratamiento pero no le daba tiempo, voy a decir, a saber qué efectos secundarios tenía, porque o el cáncer le alcanzaba ya más mayor o simplemente la calidad, o sea, los años de vida eran mucho menores, afortunadamente no es lo que está ocurriendo ahora. Absolutamente. Ahora tenemos, Sara, los tratamientos cada vez son más eficaces, la gente sobrevive más al cáncer, pero claro, al final cuando tienes que luchar contra una enfermedad que es tan mortal, tienes que ir con todo. Entonces los tratamientos que se diseñan, si bien cada día son más localizados, pues tienen efectos secundarios que pueden complicar la vida de las personas que han sobrevivido a la enfermedad o que la tienen ya. Muchos de estos tratamientos son cardiotóxicos, pueden tener efectos secundarios como incrementar el riesgo de tener diabetes, obesidad y sabemos que para paliar estos efectos secundarios el ejercicio físico es fundamental porque puede mejorar la función cardiovascular, puede mejorar la función metabólica y sobre todo también la función inmunitaria que es muy importante para que el riesgo de reincidir o de que una persona vuelva a tener cáncer, pues sabiendo que el ejercicio físico puede llegar a ser un factor que puede atenuar el riesgo de volver a tener cáncer en el futuro. Ponéis un ejemplo con el cáncer de próstata, es decir, 12 semanas de entrenamiento que consistieron en 3 sesiones de fuerza a la semana y ejercicio aeróbico de intensidad media o vigorosa todos los días para pacientes con cáncer de próstata. ¿Cuáles fueron los resultados de ese ejercicio? Pues los resultados específicamente, como comentamos muchísimos estudios, tendría que buscarlo exactamente. Exactamente. Pero a nivel clínico lo que sabemos es que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular puede llegar a mejorar la función de la masa muscular que esto es muy importante porque la masa muscular, el tejido muscular es uno de los principales órganos endocrinos que tenemos en nuestro cuerpo y el hecho de mejorar la función muscular, la masa muscular, el hecho de que nuestro organismo pueda reclutar más tejido muscular, esto hace que el tumor tenga, por así decirlo, un rival metabólico más en esa lucha desenfrenada por seguir avanzando en su supervivencia. Entonces, el hecho de mejorar la función muscular es clave para los pacientes con cáncer y el ejercicio cardiovascular, entendido como ejercicio aeróbico, es muy importante porque mejora esa parte cardiovascular del corazón, porque cuanta más sangre pueda bombear nuestro corazón cuando estamos haciendo ejercicio físico significa que es capaz de sostener un estrés que es el del ejercicio, es decir, de poder enfrentarse a un estresor externo y el hecho de mejorar la capacidad de las mitocondrias que son las fábricas de energía que tenemos en nuestros músculos significa que nuestro cuerpo es capaz de producir energía de forma consistente. Entonces, mejora de la función muscular, mejora de la capacidad cardiorespiratoria son muchos de los resultados y muchos de los objetivos que se están consiguiendo en muchos planteamientos de entrenamiento en pacientes con cáncer que al final como objetivo último tiene mejorar la calidad de vida de los pacientes y mejorar la función muscular que al final es, por así decirlo, por supuesto, teniendo en cuenta los tratamientos principales, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, el cuerpo al final es el principal muro de contención contra el avance del cáncer. Si conseguimos fortalecer en la medida de lo posible el organismo será más eficaz también para sostener los tratamientos principales y en última medida conseguir que estos sean más eficaces. Hablábamos de productos refabricados, alimentos, quiero decir, alimentos preparados a golpe de nevera. ¿Son mucho más baratos? Son peores. No debería hacer la sociedad algo para evitar tenerlo tan a mano, encarecer los precios, por ejemplo. Pues la verdad que a nivel de políticas de prevención supongo que los precios pueden ser una buena medida a tener en cuenta porque en muchas ocasiones o en la mayoría de los supermercados es mucho más barato comprarte un bollicao que una manzana. Sí. Eso está clarísimo, pero al final es que eso va muy relacionado con el modelo productivo porque producir alimentos es muy barato. O sea, cada vez hemos diseñado máquinas porque al final es el último objetivo que siempre tiene el ser humano que es ser más eficiente a nivel energético. Por ejemplo, cuando los modelos de inteligencia artificial consigan producir incluso más barato, pues será todo más barato, pero las manzanas no se pueden producir de forma más barata o por lo menos no tan barata como un producto ultraprocesado. Entonces yo creo que la clave está en la educación, en que la gente sea consciente porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Antes, hace 20 años, la gente se comía unas galletas integrales y pensaban que eran sanas. Pensaban que eran más sanas incluso que una manzana. Entonces creo que el hecho de que la gente tome conciencia, que sea consciente de que, vale, los alimentos ultraprocesados sé que van a estar ahí, pero si la sociedad reclama otro tipo de productos o es consciente de que la educación puede hacer cambiar el paradigma actual, pues yo creo que, por supuesto, las políticas públicas en impuestos y todo esto creo que puede ser muy importante, pero las labores de educación creo que son todavía más. Creo que sí, en todo y para todo. Me quedo con que el ser humano está diseñado para moverse. Sí. El ser humano está diseñado para moverse y es que nuestra... Hay un estudio muy chulo que se publicó hace creo que dos años por Daniel Lieberman que explicó cómo, o él intentaba responder a la pregunta de por qué... O sea, nosotros en comparación con nuestros hermanos evolutivamente hablando, los chimpancés, por ejemplo, con los gorilas, nosotros vivimos muchos más años pasado... O sea, pues vivimos bastantes más años en comparación con ellos y somos súper parecidos. Entonces, una de las claves está en que está en las abuelas. Nosotros es lo que se llama la teoría de la abuela activa, que es que al final el objetivo último de la evolución es el éxito reproductivo. Entonces, cuanto más se consiga reproducir una especie, pues el éxito siempre será mayor. Entonces, en el éxito reproductivo de la especie humana fue clave la labor de las abuelas y la labor de los abuelos que consiguen cuidar a los niños para que los padres puedan hacer sus otras labores. Entonces, una de las claves para que la especie humana sea más longeva ha sido los niveles elevadores de actividad física, sobre todo en la vejez. Que las abuelas fuesen activas permitía que pudiesen cuidar a los niños y esto hacía que el éxito reproductivo de las familias fuese muchísimo mayor. Si una persona tiene a su abuela activa puede cuidar a muchos más niños y el éxito de la especie, pues, es este. Entonces, el hecho de que tengamos una sociedad o hayamos tenido una sociedad activa en la mayor parte del tiempo ha hecho que las adaptaciones o nuestra morfología, nuestro cuerpo humano, esté diseñado para moverse porque la evolución ha querido que hasta en las etapas más tardías, nuestra especie fuese activa. Entonces, estamos diseñados para movernos y el ejercicio físico es fundamental para mantener nuestra salud sistémica. Estamos de acuerdo. Pues, un placer, Adrián Castillo. Ha sido un placer estar aquí contigo. Un gustazo. Un gustazo. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! .